¿Quieres jugar a Minecraft con tus amigos pero tienen diferentes versiones del juego? Si ese es tu caso, entonces este es el video que estabas buscando porque hoy te voy a enseñar como jugar con tus amigos sin importar si tienen Minecraft Java o Bedrock o si juegan en PC, consolas o algún dispositivo móvil Hola que tal amigos, yo soy Andresillo y sean bienvenidos a un nuevo video Lo primero que vamos a hacer será dirigirnos a la página que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y daremos click en registrarse escribiremos un nombre de usuario y aceptamos los términos damos click en siguiente escribimos una contraseña y opcionalmente podremos agregar un email cosa que les recomiendo para que así se pueda guardar de manera más eficiente su servidor damos click en registrarse y en la siguiente página lo único que tendremos que hacer será dar click en crear un servidor damos click en crear y como pueden ver ya estaría creado nuestro servidor ahora nos dirigiremos a la parte de software en la siguiente página para que se puedan unir personas de Minecraft Java y Minecraft Bedrock deberemos elegir la opción de paper en la página de paper seleccionaremos la versión en este caso vamos a elegir la última, la 1.19.2 y le damos click en instalar ahora nos dirigiremos al menú de la parte izquierda en la opción de plugins en la página de plugins instalaremos dos de estos que son necesarios para que nuestro servidor funcione correctamente el primero que lo buscaremos será el Geyser MC lo seleccionamos y le damos en instalar una vez instalado nos dirigiremos a buscar de nuevo y buscaremos el segundo que es el Flood Gate como pueden ver es el que dice Bedrock Player Manager e instalamos la última versión una vez instalado regresaremos al menú de la parte izquierda a la opción de servidor y le daríamos click en iniciar aceptamos y esperamos hasta que todas las librerías de nuestro servidor carguen correctamente una vez inicializado nuestro servidor podremos observar un contador en la parte izquierda el cual nos indicará el tiempo restante para que se cierre el servidor en caso de que ningún jugador se conecte en la parte superior tenemos la IP del servidor la cual la pasaremos a los jugadores de Java daremos click en conectar y podremos observar la IP y el puerto estos datos deberemos compartirlos con los usuarios de Bedrock un saludo para Diana Medanda quien dejó su comentario en el último video del canal y para Alberto YouTube quien dio la idea para este video recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente cada vez que subo video ahora nos dirigiremos a nuestro Minecraft y seleccionaremos la opción multijugador agregar servidor y pegamos la IP ponemos un nombre a nuestro servidor y damos click en aceptar como pueden ver el servidor está en línea y nos conectaremos utilizando Minecraft Java como pueden observar ingresamos sin ningún tipo de problemas a nuestro servidor ahora como pueden observar estamos en Minecraft Bedrock y vamos a intentar ingresar a nuestro servidor damos en jugar servidores nos vamos hasta la parte inferior añadir servidor introducimos el nombre de nuestro servidor la IP y el puerto que nos daba la página de Aternos y como pueden observar ingresamos también sin ningún tipo de problema no olvides dejar tu comentario con alguna idea o sugerencia de videos que te gustaría ver en el canal recuerda seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!